Pon el tiempo a los presidentes y les bota la minoría Porque las grandes mayorías ya no están para hacerle frente Que no digan que el candidato es aquel que ha elegido el pueblo Fueron unos cuatro lagartos que votaron por un pendejo Que después nos levanta rejo poniendo todo por lo alto Ellos son como el gallinazo, nacen blancos y se ponen negros Música Porque si es pa' tirarlo al barro no lo puede comprar tan lindo Y el golero tuvo un error al mandar construir su saco Porque se lo hicieron de blanco, siendo que era negro el color Esto ocurre a los candidatos después que toman posesión Que primero parecen santos y después tanta represión Amigos, Rubén Velázquez y Ramón Álvarez Amigos nuestros, Júbales Música ¡Gracias! El golero tiene una cueva, la que ustedes no han conocido Cuando sale de ella se eleva y se baja formando ruido La imagen que ustedes se formen del golero o el gallinazo Es igual a los que componen en nuestro país el mandato Los malditos de todos comen, pero de ellos ni un picotazo Los malditos de todos comen, pero de ellos ni un picotazo ¡Gracias! ¡Gracias!